Oh, 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 joder si sabrosan canta Nena, está caliente este planeta Dicen que no vamos a la mierda Pero eso a mí no me interesa Hoy vamos a irnos de fiesta Apocalipsis ha brosado Desde trastornos de la acción Te traigo el acto vacilón En mi déficit de atención No me interesa tu opinión Yo solo quiero diversión Ya no queremos salvación Estamos ready pa' la extinción En el infierno No hay invierno Pero en el eterno Pa' aquí me quedo Toda la amistad empieza a afectar Y es que yo sé que al final A ti también te da igual Que el planeta se esté calentando Vamos todos a morir Pues que sea un final feliz Que este clima me está calentando Lo siento, pero ya no queda agua en la tierra Pero te puedo dar un poco de leche Es un desastre ambiental Estoy alito, pongo sal Aumenta el nivel del mar Porque al principio vamos a bañar Te hago un sonido original Un heavy metal tropical Nuestra miel es natural Salta a tu lado, animal Yo me mantengo Indiferente Qué culpa tengo Que muera gente Estoy abundido Ya te desmayé Y es que yo sé que al final A ti también te da igual Que el planeta se esté calentando Vamos todos a morir Pues que sea un final feliz Que este clima me está calentando Esto va a estallar Si te desmayé Ooooooo No 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 ¡Alentando! 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 La Biblia Está caliente este planeta Dicen que no vamos a la mierda